Acabamos de terminar una sesión del COGRID regional, que es la Comisión Regional de Gestión de Desastres y Emergencias. La segunda ocasión que nos juntamos por efectos del COGRID de incendios forestales. Estamos en una temporada de altísimo riesgo, por lo tanto, nosotros recibimos el mandato de nuestro presidente, don Gabriel Boric, de hacer todas las coordinaciones con los servicios públicos que se relacionan justamente con la prevención y el combate a incendios. Tenemos una planificación que estamos desarrollando desde el primer semestre de este año, este es el segundo COGRID. Las instituciones públicas que participan son conocidas por ustedes, pero en esta ocasión también están participando los delegados presidenciales provinciales, porque esta institución, el COGRID regional, tiene que tener una expresión también a nivel provincial con la coordinación de los servicios públicos en las provincias, pero sobre todo con los alcaldes, con los municipios que tienen un rol muy importante en la prevención de incendios forestales. Aquí en esta plaza, en la plaza de Coyhaique, están presentes las brigadas que trabajan en el combate a incendios, tanto de ejército, de bomberos y las brigadas de CONAF, por supuesto, con el material. Esperamos también difundir a la comunidad la importancia de la prevención de los incendios forestales por todos los costos que significa, pero también que sea muy evidente el esfuerzo que nuestro gobierno y el Estado en general hace la prevención, la cantidad de recursos humanos, la cantidad de recursos económicos. Tenemos disponible en la región, como ustedes saben, un helicóptero de prevención y ataque inmediato a los incendios que empieza su trabajo en el mes de diciembre. Por lo tanto, la información que le queremos entregar a la comunidad en el día de hoy es que estamos trabajando todas las instituciones públicas en coordinación, en conjunto también con los municipios, para evitar justamente el desastre que significa los incendios forestales, pero también la responsabilidad que cada uno de los ciudadanos, cada uno de los habitantes de la región tienen en evitar los incendios forestales. La gran mayoría de los incendios forestales se producen porque se hacen fuego en los terrenos rurales cercanos a la ciudad y en los terrenos más alejados, y es eso lo que nosotros tenemos que combatir y evitar. El llamado entonces a toda la comunidad es a evitar hacer fuego y evitemos los incendios forestales que tanto daño nos causan como territorio y a las familias de nuestra región. Lo primero que queremos partir señalando es que el 99,7% de los incendios forestales son por causa humana, por eso es tan importante la labor que tenemos de prevenir. Esta prevención para nosotros ha tenido excelentes resultados. La temporada pasada tuvimos solo 30 incendios con muy poca afectación de hectáreas, solo 18,5 hectáreas. Por eso nosotros a través del gobierno con toda la institucionalidad pública queremos que estas cifras en nuestra región se mantengan. Parte importante de nuestro territorio son áreas silvestres protegidas. Por eso el principal llamado es que la comunidad toda tengamos en mente la prevención. Ante cualquier incidente, fuego y humo que llovea, por favor comunicarse con cada una de las instituciones públicas que vamos a estar atentos y trabajando coordinadamente en prevenir los incendios forestales. Porque prevenir un incendio forestal es mucho más fácil que combatir. Parte de la estrategia de fortalecimiento para la atención de los incendios forestales en esta temporada tenemos la prevención y mitigación, que está compuesta por cuatro ejes. La prevención social, la prevención comunal, la mitigación y la prevención punitiva. Dentro de lo que es la prevención social, CONAS está concentrada no solo en la difusión hacia los usuarios del fuego, sino que también está concentrada en los docentes que están formando a las futuras generaciones que van a ser los líderes de nuestro país. Por otro lado, en mitigación estamos con todo lo que tiene que ver con el contacto de los usuarios del uso del fuego en forma persistente y permanente en el tiempo. Y además, la prevención punitiva, que tiene que ver con cómo los usuarios hacen uso de los avisos de quema que son obligatorios para hacer el uso del fuego en las zonas rurales. Por otro lado, tenemos los planes de prevención hacia las comunidades, que está compuesta por los planes de prevención comunales, que la corporación colabora con los municipios, y las comunidades preparadas. Por otro lado, quisiera hacer una invitación a todas las personas que quieran sumarse a las filas de la Corporación Nacional Forestal. Aún tenemos cupos para que se inscriban como brigadistas y colaboren en esta noble labor, estratégica labor, para la conservación de nuestros ecosistemas y la protección de nuestras comunidades.